Llegamos Reddy, vamos allá, no pare, yo quiero una más corta, no pare, el party está caliente ya, no pare, ¿dónde está la gente que quiere velocidad? Down, 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 yo quiero bailar now, down, 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 quiero bailarlo now, down, down, down Y este party está que quema, ya llegaron las denas, los carpetes ya moderas, que no pare, no pare, la motora hace ru, ru, si, por ahí brillan los wannabes, la más corta es la mía del party está que quema ya, y la gente que pide velocidad, el cambio la pone a acelerar, ja Down, 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 yo quiero bailar now, down, 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 down Down, 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 quiero bailarlo now, down, down, down Llegamos Reddy, vamos allá, no pare, yo quiero una más corta, no pare, el party está caliente ya, no pare, ¿dónde está la gente que quiere velocidad? Siente, el ritmo enciende tu cuerpo, es hora de bailar Y este party está que quema, ya llegaron las denas, los carpetes ya moderas, que no pare, no pare, la motora hace ru, ru, si, por ahí brillan los wannabes, la más corta es la mía del party está que quema ya, y la gente que pide velocidad, el cambio la pone a acelerar, ja Down, 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 yo quiero bailar now, down, 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 down Gracias por ver el video